Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es María García, por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. En este canal hablamos del cuidado del cabello siguiendo el método Curliger. Si no sabes lo que es, si no sabes de qué te estoy hablando, te invito a que te pases por la lista de reproducción que os he preparado y que os dejo aquí enlazada, con todos los vídeos básicos para aprender a cuidar tu cabello siguiendo el método Curliger. Si te gusta lo que ves, no dudes en suscribirte a mi canal, en darle a la campanita para que Youtube os notifique las publicaciones de un nuevo vídeo y si quieres estar en contacto conmigo a lo largo de toda la semana, esta es mi cuenta de Instagram. En el vídeo de hoy voy a hacer un repaso por todos los productos de definición, geles, que he utilizado a lo largo de todo este año y mi valoración sobre cada uno de ellos. Recordad que este año ya tengo otros dos vídeos resumen, el de acondicionadores que os dejo aquí enlazado y uno que publiqué la semana pasada sobre low-poo, co-wash y champús, low-poo sólidos para el cuidado de nuestro cuero cabelludo, que también os dejo aquí enlazado. En este vídeo vamos a hablar de todos los productos que utilizo para la definición de mi cabello, todos los que utilicé durante el año 2021 y los que terminé, los que sigo utilizando y alguno que estoy empezando a utilizar. Como el vídeo se avecina que va a ser larguito, porque hay muchos productos a diferencia de acondicionadores que tengo muy pocos, he utilizado muy pocos, de co-wash o de low-poo que también utilizo muy pocos. En el tema de la definición, que es lo que más juego da a la hora de, bueno, pues hacernos distintas cosas y de probar distintas cosas, tengo bastantes más productos que de co-wash, low-poo o acondicionadores y por tanto va a ser un poco más largo. Como va a ser más largo no me voy a entretener mucho y os voy a ir dejando aquí un listado con las características de cada uno de ellos para no alargarme demasiado, porque si no me voy a ir a la hora de vídeo y no es plan. Y vamos a empezar con los geles. Empecé el año con tres geles. Los tres están terminados. El gel de Custard de Cantú, del que ya llevo dos botes. El Kinky Curly Custard. El gel Custard de Kerakare. El gel de Cantú, para todas aquellas que seguís este canal desde sus inicios, este gel de Cantú fue el primero que yo compré de gama más alta y no me gusta decir que de gama más alta o... bueno, no sé. En realidad yo creo que este gel es un gel low-cost. A mí me costó menos de 5 euros. Hace muy poquito todavía estaba menos de 5 euros. Es un producto que para 5 euros que cuesta es que dura muchísimo tiempo. Es un producto que a mí me gusta muchísimo. Me gusta como me deja el pelo. Hay muchas personas que dicen que les deja residuos en el cabello o que no les hace cash. O bueno, para mí este es uno de mis gels favoritos. De hecho, por eso este es el segundo gote que ya termino y que volveré a comprar sin duda porque para mí es un producto que me va muy bien y que no me defrauda nunca. Puedo hacer una definición con él que sé que no me va a fallar. Este gel es un gel que no lleva proteínas. Es un gel que para cabellos finos va muy bien. No pesa nada. Al contrario de lo que es el gel de Cantú que muchas chicas dicen que les pesa. De hecho, hay chicas con el pelo fino que también lo utilizan y dicen que no. Por eso siempre digo que los productos hay que valorarlos cada uno en sí misma porque, bueno, nunca sabes exactamente cómo te van a funcionar. Cantú en general es una marca que tiende a pesar, a dar peso al pelo y que para un cabello fino pues no se suele recomendar mucho. Sin embargo, como ya os digo, hay mucha gente con pelo fino que utiliza este gel y le va perfectamente bien. Sin embargo, este sí es un gel que no da nada de peso. Es un gel muy ligero. A mí me genera cash, pero tengo que poner más cantidad de la que pongo del Cantú, por ejemplo, para que me haga cash. Este gel que al principio cuando lo empecé a utilizar hace más de un año ya, este gel a mí, bueno, me gustaba, me dejaba una buena definición pero no era de mis gels favoritos. Sin embargo, como siempre os digo, el pelo va cambiando, evoluciona, el mío está cambiando muchísimo, en este año cambió una barbaridad y este gel que al principio, pues bueno, no me daba más por él, este gel se convirtió en uno de mis favoritos y de hecho ya no lo tengo porque está totalmente terminado y sí me lo volvería a comprar sin ninguna duda y más ahora que a mi pelo le sienta muchísimo mejor y que mi pelo ahora no solo me pide menos cantidad de producto, sino que además prefiero productos que no me pesen tanto para favorecer el volumen. Antes no me gustaba sacar mucho volumen e intentaba que el pelo me quedase mucho más apocado, digamos, no sé cómo decirlo, que no se me levantara el volumen. Sin embargo, ahora que ya mi rizo lo empiezo a ver mucho mejor, empiezo a dejarle que salga un poquito más y estos gels me vienen de maravilla y me gustan mucho. Y para las que seguís el canal desde sus inicios, también sabréis que el Kinky Curly es mi gel favorito por excelencia. El Kinky Curly es un producto que yo me compré en el mes de junio del año pasado. Es este bote exactamente, me lo compré en junio del año pasado. Fue mi primera inversión en un producto de alta gama porque este bote me costó 33 euros, es el de 16 onzas. Me costó mucho hacer esta primera inversión porque no sabía muy bien cómo iba a funcionar en mi pelo y si la inversión iba a merecer la pena. Desde luego, en mi caso, mereció muchísimo la pena porque es un producto que me encanta y que a día de hoy sigue siendo mi favorito. Este producto que aún llevando humectantes porque lleva aloe vera que se comporta como un humectante y alguno más, es un producto que me deja muchísimo brillo en el pelo, que me hace mucho cast, que las definiciones me aguantan mucho y que además, aún llevando humectantes aquí en Asturias se comporta muy bien frente a la humedad ambiental. Eso, llevando humectantes no quiere decir que a ti te vaya a funcionar bien pero en mi caso sí me funciona muy bien frente a la humedad ambiental. Tanto me gusta el Kinky Curly que en el mes de enero me compré el segundo bote. Este es más pequeñito porque no había ya en producción el bote grande. Este me costó 20 euros y bueno, pues lo tuve que sustituir porque no puedo estar sin él porque sé que es lo que no me falla que si quiero hacer una definición que ese día tenga el pelo bien me voy siempre hacia el Kinky Curly. Es un producto que hoy en día en España pues se encuentra mal. A veces se encuentra en Amazon claro que al doble de precio de lo que suele ser su precio habitual. Pero bueno, cuando hay escasez de producto cada uno marca los precios. Esto es oferta y demanda. hay mucha demanda y poca oferta y cada uno pone sus precios y por tanto ahora el precio es mucho más elevado y yo no sé si pagar lo que ahora mismo se está pagando por este que son unos 37 euros 40 euros 45 euros llegué a verlo en Amazon no sé si merece tanto la pena pagar ese dinero por él. Bueno, y hacia principios de año probé una serie de productos de la marca Maison Carité. Me compré un pack de estos de viaje para probar a ver qué tal iba. Este, el Rizos Salvajes es un gel que a mí personalmente no me deja nada de cas. Tampoco es un producto que me guste como me deja la definición. Me parece muy, muy, muy ligero para mi tipo de cabello. Mi tipo de cabello pide unos gels que tengan un poco más de fijación que el que me da este. Sin embargo, sé que a muchísimas chicas con el pelo fino este tipo de productos les va maravillosamente. Como os digo, era un pack muy pequeñito y me dio para unas dos, tres veces creo que estirándolo mucho y bueno, pues tampoco me hice mucho con él pero sé que este es un producto que va muy bien cuando no queréis peso y cuando queréis que el resultado de vuestra definición sea muy natural, muy salvaje y con mucho volumen. A principio de año también empecé a probar estos dos productos, bueno, este y el living del que hablaremos después de My Curly Way. Para las que seguís habitualmente este canal sabéis que el living de My Curly Way es uno de mis favoritos, que el gel me pasa exactamente igual que lo que me pasa con el gel de Kera Kari. Este gel al principio a mí, bueno, pues me gustaba como me dejaba la definición cuando lo utilizaba en conjunto con el living de la misma gama, sin embargo, utilizándolo solo, por ejemplo, me daba muy poca fijación, no me hacía prácticamente cas y no me gustaba especialmente. Notaba también al pasarlo por el pelo que como que me lo resecaba, no sé, una sensación muy rara. Sin embargo, con el paso de los meses y como vuelvo a deciros mi pelo cambia y las condiciones de nuestro cabello cambian y los gustos también cambian, este gel es otro de esos geles que me sorprendieron mucho con el paso de los meses. Ahora mismo este gel es cuando más me estaba gustando. Ya sabéis que esta marca, My Curly Way, es una marca que ahora mismo no se está suministrando, por lo menos aquí en España, no hay producción. Yo lo tengo terminado, no tengo ya tampoco más y como veis todo lo que habéis visto hasta ahora son geles que ya no tengo. Este gel me da pena porque ahora que es cuando más me gustaba como me dejaba el pelo es cuando ya no tengo nada. Bueno, y aprovechando os voy a contar una anécdota que me pasó hoy con este que lo llevo puesto, bueno, llevo parte puesto y es que el bote pesa, o sea, tú lo tocas y parece que hay producto dentro. Sin embargo, pues me quedaba muy poquito, me puse a hacer la definición con él y no me dio para todo el pelo, así que bueno, pues tengo la parte de abajo con este y la parte de arriba con otro gel, pero bueno, son cosas que pasan y que la verdad que pensé que me iba a dar para hacer la definición completa y pues no, ya lo tengo terminado y bueno, pues otro más finiquitados. Es un producto que me gusta, que están formulados este y el living para porosidades bajas, para pelo fino, para personas que no les guste peso en el pelo y sin embargo yo que tengo el pelo todo lo contrario, tengo porosidad alta, tengo el pelo grueso, necesito productos que me pesen, estos productos me gustan muchísimo y como veréis más adelante, el living es mi living favorito hasta la fecha. Hacia el mes de marzo más o menos empecé a probar la gama de Curly Love y descubrí este gel, el gel de Curly Love. Este gel lo utilicé muy poco y desde la primavera pasada no lo volví a utilizar, lo utilicé hoy cuando a mitad de definición me quedé sin el otro y en la parte de arriba llevo este gel. Este gel me gusta muchísimo, en mi pelo hidrata un montón, es un gel que a mí personalmente la textura no me gusta y no me gusta tampoco el olor. Sin embargo, sé que me funciona muy bien que en climas como el que tenemos aquí en Asturias con mucha humedad, a partir de ahora voy a empezar a utilizarlo con mucha frecuencia, me lo veréis mucho a partir de ahora porque es un producto que para luchar contra el frizz que nos genera la humedad ambiental va muy bien, no porque no tenga humectantes porque tiene humectantes pero tiene Policuaternium el 55 concretamente y el 37 que están muy altos en el índice de ingredientes y que esos Policuaternium de la misma forma que en pelo fino pueden llegar a acumular, en mi caso no me acumulan nada, pueden provocar acumulación y que tengáis que hacer clarificados sin embargo estos dos ingredientes actúan de un poco de manera similar a como pueden actuar las siliconas haciendo un sellado de la hebra y por lo tanto que la humedad ambiental no nos afecte tanto a mí personalmente este gel me gusta mucho creo que es mi tercer gel favorito después del Kinky Curly y del de Cantú y la verdad que me fascina lo que no me gustan es ni la textura porque es una textura muy gomosa ni me gusta el olor el olor al principio no me molestaba pero con el paso de los meses cada vez me huele como a medicamento y no me agrada no sé por qué pero bueno lo llevo puesto en el pelo y como después de unas horas no me huele nada pues no me importa que no me guste su olor vale y el último gel es este el Rizos de la Fresca como veis no tengo muchos geles ni tengo muchos productos ahora mismo que puedo utilizar como gel solo tengo estos dos para que veáis que no tengo tantos productos y que muchas veces decís que si hacemos acumulación de productos que si somos consumistas yo ahora mismo tengo estos dos geles en uso bueno y el Kinky Curly que no lo considero porque no lo suelo utilizar básicamente porque lo tengo para emergencias y para utilizar cuando sé que necesito algo que sepa que me vaya bien el Rizos de la Fresca es un gel que yo tenía muchísimas ganas de probar cuando lo probé tenía muchísimas expectativas puestas en él y sin embargo mi pelo no funcionó nada bien lo veis en el vídeo que os voy a dejar aquí enlazado es un gel que a mí me genera como una especie de flash drying no soy capaz de definirme el cabello bien y la única definición que conseguí hacer que me funcionase este gel es utilizándolo en combinación con el living de Curlilo que un producto solo me funcione bien con uno de mis livings pues es realmente un problema porque bueno no lo volví a utilizar desde entonces me da muchísima pena tampoco noto que me quede mucho pero a raíz de mi mala valoración o el que no fuese bien en mi cabello porque no porque un producto me vaya bien a mí os va a ir bien a vosotras no porque un producto me vaya mal a mí os va a ir mal a vosotras de hecho este producto es un producto que a muchísima gente le va muy bien de hecho es un producto que se recomienda también para pelo fino porque no da nada de peso en mi caso no da prácticamente nada de gas y es un producto que deja el rizo en estado muy natural o sea con una textura muy natural es un producto que muchísima gente valora de forma muy positiva y sin embargo a mí no me funciona bien a raíz de esta valoración la marca se puso en contacto conmigo la fresca para preguntarme qué era exactamente lo que me había pasado les expliqué un poco cuáles eran mis impresiones y por qué no me funcionaba este gel y bueno básicamente lo que me han dicho es bueno dos cosas que lo pruebe solo sin poner ningún living debajo que no sé yo si con mi pelo tendente a la deshidratación el no utilizar un living me puede ir bien pero bueno que lo pruebe solo sin utilizar ningún producto debajo o que lo pruebe en combinación con el otro producto que tiene la fresca que es el naranjo que son dos geles al final combinados lo voy a intentar solamente por ver si me funciona así y bueno lo veréis seguramente en el canal en alguna de estos días que me dé por volver a probar el errizos cuando me encuentre con ganas de si no me va bien pues no desesperarme en cuanto a geles low cost yo tengo dos el Onda Skullit del Mercadona y el gel Unia de Supermercado Sifa este que no tengo nada ya que está terminado también este es mi producto mi gel low cost favorito sobre cualquiera de todos los que he probado que desde el inicio del método he probado algunos más este año solo he probado estos dos el gel el Onda Skullit de Mercadona antes mi pelo lo toleraba no es que me fuese mal pero tampoco es un gel que me guste pero las últimas veces que lo utilicé no me gusta nada me deja el pelo como estirado me da la sensación de que me quedan o sea que no se me riza bien y no me gusta este sin embargo es todo lo contrario es un gel que vale un euro con 25 o algo así y la verdad que a mi me funciona muy bien ninguno de los dos tiene humectantes y va muy bien para evitar el frizz por humedad ambiental sin embargo como os digo este es que no me va lo tengo por aquí porque es que no ahora mismo no lo puedo utilizar o sea me da como una especie de que se me queda el pelo como muy encrespado como si solamente al tocarlo me quedase tieso y no soy capaz de dominarlo así que bueno por el momento lo tengo retirado y esperemos que a lo largo del año a ver si puedo volver a retomar su uso en cuanto a los geles low cost como os decía este vale un euro y medio es un gel que me va muy bien sin embargo yo considero que más low cost que este es el gel de canto porque este vale 5 euros frente al euro y 25 que vale este sin embargo este dura eternamente más de lo que dura este y entonces económicamente sale mucho más rentable un gel como este que un gel como este me preguntáis muchísimas veces por qué no hago más reseñas de productos low cost y es que me pasa una cosa por ejemplo yo en acondicionadores o en champús low push me resulta muy complicado utilizar productos low cost porque precisamente yo cuando me decanté por empezar a subir de gama lo hice con los acondicionadores intentando encontrar un acondicionador que no necesitase tantísima cantidad yo utilizaba acondicionadores del tipo del SIO Rizos Pro y las mascarillas 3 en 1 de Fructis que también se pueden utilizar como acondicionador y no es que no me fuesen bien pero gastaba muchísima cantidad económicamente no me salía muy rentable porque una mascarilla de las de 3 en 1 de Fructis me duraban en torno a un mes cuando decidí cambiar y comprarme un acondicionador que fuese de gama más alta fue precisamente para intentar hacer no gastar tantísimo producto y pasé de productos de acondicionadores que me costaban bueno el SIO debe andar por los 4 euros las mascarillas Fructis de Garnier sobre los 4 o 5 euros pasé a comprarme un acondicionador de 10 euros que me dura muchísimo más con lo cual muchas veces me decís que no podéis gastaros dinero un acondicionador de 10 euros pero es que económicamente sale mucho más rentable sobre todo si dais con un acondicionador que os funcione porque la cantidad que se utiliza es muchísimo menor por lo menos en mi cabello yo reconozco que utilizar el acondicionador de gama un poco más alta como pueden ser los acondicionadores de los que os hablé en el vídeo que tenéis ahí enlazado yo reconozco que se utiliza muchísima menos cantidad y que a mi económicamente me sale más rentable con lo cual considero que utilizar un producto de gama más baja o de supermercado simplemente por el hecho de que cueste menos a mi me parece que al final sales perdiendo porque gastas más dicho esto y hecho este paréntesis continúo os voy a hablar de dos geles que aunque son dos geles en realidad yo no los utilizo como tal sino los utilizo como producto de terminación por un lado os voy a hablar del Ovidad el Ovidad blanco hay otro que es el rojo este el Ovidad blanco tiene menos poder de fijación que lo que es el Ovidad rojo el Ovidad rojo tiene más poder de fijación es más fuerte este es mucho más ligero pero yo por ejemplo me decanté por este porque este es el que no tiene glicerina ambos dos productos sirven para hacer una capa sobre nuestro cabello que impida el efecto de la humedad ambiental y por lo tanto que no nos genere ese frizz por humedad ambiental este producto yo lo utilizo solamente como capa final para intentar retener la humedad en el pelo para intentar hacer barrera con el ambiente exterior y que no se me genere frizz por humedad por tanto no lo considero un gel como tal hay muchísima gente que utiliza el Ovidad como gel de definición porque le va bien sobre todo aquellos que tenéis el pelo muy fino os puede servir también como gel de definición luego está este que es uno de los productos estrellas del año este es uno de los productos que no me puede faltar este es mi segundo bote es un producto que como veréis la mayor parte de los productos y sobre todo de los productos que me gustan de definición no llevan ninguna proteína mi pelo pide proteína y pide bastante proteína por tanto decidí comprarme este gel es un gel muy 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 ligero pero hay chicas que dicen que utilizar esto como gel de definición ya le produce gas este fluido a mí no me hace ningún efecto en el cabello ninguno ni me fija nada ni me pesa ni nada por tanto yo lo utilizo únicamente como aporte de proteínas cuando voy a hacer una rutina de definición sin ninguna proteína yo tengo muchísimos productos sin proteínas la mayor parte de todos los que me gustan no llevan ninguna proteína y para compensarlo suelo meter un chorrito de este normalmente entre el living y el gel aunque en alguna ocasión lo he puesto después del gel y también funciona bien pero lo normal es que entre el living y el gel ponga este este para mí es el producto estrella del año porque yo noté muchísimo la mejoría en las definiciones utilizando esto hay que hacer siempre rutinas equilibradas os voy a dejar un vídeo aquí enlazado y si no puedo enlazarlo os lo voy a dejar en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo como todos los datos de todos los productos de los que estoy hablando hoy en este vídeo y de dónde los compro yo que me lo preguntáis mucho y este es un producto que se convirtió en mi favorito por excelencia porque noto que me mejora muchísimo el encogimiento del rizo y la formación del rizo hoy por ejemplo lo llevo puesto llevo en el cabello bueno tres productos porque en la parte de abajo llevo dos y en la parte de arriba llevo otros dos que ninguno de ellos lleva proteínas y compenso con esto y noto que el rizo pues se me hace muchísimo mejor se me riza mucho más e incluso yo que las raíces no las tengo especialmente rizadas sobre todo en la parte de arriba noto que el rizo se me acerca mucho más ya a la raíz así que para mí este fue el producto estrella del año vale y antes de terminar quiero enseñaros un producto un gel que se me había olvidado y se me había olvidado porque lo tengo metido en el refrigerador en la nevera que es el Yellow Shot es un producto que yo me compré precisamente pensando en el invierno en la protección del cabello frente a la humedad ambiental que me costó cogerle el punto pero es un producto que una vez que le pille el punto que fue la tercera vez bueno me gusta muchísimo me gusta mucho como me deja el pelo no lleva proteínas ni lleva nada pero es un producto muy 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 natural por eso tiene que estar metido en el refrigerador en la nevera y la verdad que creo que va a funcionar muy bien ahora en el invierno lo voy a utilizar mucho y me lo vais a ver mucho en las rutinas de este invierno mis geles favoritos son estos dos con bastante diferencia este sobre ningún otro en tercera posición podría poner como gel el de Curly Love ¿vale? básicamente porque los otros el Yellow Shot me cuesta cogerle el punto y eso lo retrocede un poco abajo en el escalafón pero bueno es un producto que me gusta muchísimo pero tampoco lo tengo tan probado como para valorar más de los que utilicé a lo largo de este año que el Yellow Shot es que lo acabo de empezar a utilizar de los que llevo utilizando mucho durante todo este año la valoración es esa primero el Kinky Curly luego el Custard de Cantú y por en tercera posición el gel de Curly Love hasta aquí mi vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de inspiración y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!